Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Coloqueo y ya vamos por el número 269 de la programación virtual que se coordina desde el Instituto de Cultura puertorriqueña y se discuten temas de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Valgas y esta noche estaremos presentando las obras de autores de la Unión Hispano Mundial de Escritores Primera Parte. Moderando el exquisito grupo de autoras está la presidenta de la Unión Hispano Mundial de Escritores Elisa Ramírez quien es mayagüezana de nacimiento. Desde muy joven mostró interés por la literatura. A los 13 años ganó su primer recital de poesía en el Foreign Language Festival de la Universidad de Arkansas. Su primer poemario para niños Los Angelitos de la Poeta fue publicado en el 2017 con la editorial Círculo Rojo en España. Su segundo, pero en esta ocasión para adultos, se tituló Sentimientos Hacendrados Inmarsesibles. Este libro es del 2018, trabajado por la editorial Lúdica de Puerto Rico. En ese mismo año también publicó Angelitos de la Poeta en edición bilingüe, nuevamente con Círculo Rojo de España. Ramírez publicó su novela juvenil en inglés, Lillard the Brave, la cual tiene además un cortometraje basado en la novela. En el 2020 publicó un cuento corto para niños titulado Elena y su melena y el poemario Ataracia en el conticinio, el cual fue publicado también en España. Elisa incursionó como presentadora en programas televisivos de sellos producciones Sir William Signior Universe. Entre los programas están Entre Musas y Letras por ABC5 y el programa West New Media, que se transmite por Univisión Puerto Rico. Formó parte del elenco del cortometraje Lili la Valiente, que se transmitió por los canales ya mencionados. Perteneció a la Escuela de Bellas Artes, donde hizo su debut como actriz en varias obras de teatro. A lo largo de su carrera trabajó como intérprete, traductora y maestra de inglés. Sus poemas han sido traducidos al inglés, al italiano y al serbio. Además, formó parte de antologías publicadas en Indonesia, Serbia y los Estados Unidos. Elisa escribe artículos para la revista digital Mundo Warmi y participa semanalmente del programa radial Poetas del Viento, ambos en Argentina. También es embajadora cultural y literaria de Asit Sasami Indonesia Foundation, embajadora cultural de mosaicos y letras en Argentina y embajadora de grandes poetas argentinas. Sin más, Elisa, saludos, buenas noches. Te saludo, Pablo. Gracias por tenernos aquí. Para nosotros es un honor poder presentar a los autores de la Unión Hispano Mundial de Escritores de Puerto Rico y Mil Mentes por México. Quiero hablar en calidad de presidenta a esta Unión Hispano Mundial de Escritores. Se fundó hace 30 años, cumpliendo años el año pasado, así que estamos todavía en celebración. Esta Unión Hispano Mundial de Escritores está en 140 países y tiene más de 150 mil miembros. Así que estamos por todo el mundo. La encomienda de la Unión Hispano Mundial de Escritores aquí en Puerto Rico es dar espacio a los autores para que puedan promover sus obras. Para mí es bien importante que en Puerto Rico se conozcan nuestros autores y nuestras obras. El lema de la Unión Hispano Mundial de Escritores es la paz con justicia social. Así que les doy la bienvenida. Espero que se queden con nosotros para compartir en este programa. Conozcan más a fondo los autores de la Unión Hispano Mundial de Escritores. Ahora le quiero hablar en calidad de autora. Yo quiero presentarles el último libro que escribí, que se titula Ataraxia en el Conticinio. Este libro es la segunda edición, la primera edición se publicó en España. Esta fue publicada por la editorial Salas. Quiero leerles a un poema de los que tengo aquí en esta colección. La mayoría de estos poemas son de amor, de desamor y también de ese amor que se convierte en recuerdo, se convierte en amistad y también se convierte en gratitud. Así que quiero leerle una carta, mi prosa poética, que le escribí a mi musa. Y dice así. Cielo, no preciso cómo entregarle mi agradecimiento. Entre los días en que le pensaba sobre una brevedad dulce y ilusoria que me llenaba de inspiración, eras así, siempre así, mi inmarcesible secreto, mi musa. Hoy le escribo públicamente para dejarle libre de mí, sin divulgar su nombre, suavemente suelto el hilo de un lazo empapado de cariño y admiración que ilvanaba un río de poemas. Así vuelve lentamente al cielo que lo vio nacer aquí. Me quedan los recuerdos de su voz, sus ojos y esa sonrisa llena de estrellas, sonrisa de mi niño que tuve el privilegio de contemplar. Bastaba escribirle a usted para sentir un sentimiento asombrado lleno de luna y deseos que caían sobre los dedos. Entre bendiciones infinitas le percibo partir dejando una sonrisa sobre mis labios. Atesoro esas conversaciones y el día en que me devuelve la fe en saber que aún existen hombres infinitamente apuestos y diferentes. Deseo que choque de frente con el amor y recuerdo con cariño los poemas que escribí cuando le pensaba. No existirán las horas ni el tiempo. Si algún día se acuerda de mí, solo cierre sus ojos y nos cita mi nombre. Liberando al infinito mi musa. Se llama esa carta. Así que los invito a que pasen por una librería cerca de ustedes en Puerto Rico para que quieran mi libro Ataraxia en el Conte Cine. Y sin más preámbulo, quiero comenzar a presentar los autores que me acompañan en la noche de hoy. Son autores de clamores, poetas, algunos han publicado libros, otros tienen organizaciones también que difunden la poesía. Les quiero presentar a la doctora Inés Arroyo, que es la vicepresidenta de la Unión Hispano Mundial de Escritores. Primero que nada, quiero leerle una breve biografía. Y dice así. La doctora Inés M. Arroyo Montes nació en Nueva York en 1986. Desde pequeña comenzó a escribir cuentos en inglés y español. En el 2008 completó un bachillerato en la enseñanza de inglés como segundo idioma. En 2011 y actualmente culminó su doctorado en educación y currículo en la Universidad Interamericana de San Germán. Ha ejercido como maestra, tutora, profesora, tallerista y asesora. Inés ha publicado tres libros que se titulan La joya preciosa, A Puerto Rican Journey y sueños de un boludo. Y sin más preámbulos, le presento a la doctora Inés Arroyo. Muchas gracias, Elisa. Eres mío, mi bella. El micrófono es todo tuyo. Gracias, Elisa y a todos los presentes y los que nos están viendo y por la invitación del instituto, ¿verdad? El libro del cual les voy a hablar es el número cuatro, que es el de cuentos infantiles bilingües. Se titula Soñando en dos idiomas, Dreaming in two Languages. Lo primero que les quiero compartir es que este libro está lleno de anécdotas de aquí del país, de Puerto Rico, y como mencioné, están los seis cuentos que contiene tanto en inglés como en español. Y lo más que me encanta es que está lleno de ilustraciones en cada cuento. Todos los cuentos tienen bonitas, en colores, fotos. Les voy a estar hablando brevemente sobre cada cuento y en qué librería los pueden conseguir adquirir, además que conmigo por Facebook también o el editorial, que es cada editorial. Pero voy a entonces comenzar con un breve resumen de cada uno de los cuentitos. El primero que se van a encontrar se titula La Fiesta de Sancocho. En inglés, The Sancocho Party. En este cuento yo estoy narrando unos pocos eventos personales, que es una niñita cuando ella estaba con su papá y él cocinaba ese sabroso sancocho, preparaba toda la cena y ella en vez de estar pendiente a cómo se preparaba para que en un futuro tuviera la receta, se ponía a bailar la salsa, la música de salsa, que él ponía de fondo. Y eso es lo que sucedía con mi papá, que en paz descanse. Él siempre era el chef y él todo el momento. Y yo de adulta dije, espera, pero que yo nunca he hecho caso cómo hacer un sancocho. Pero gracias a Dios, precisamente cuatro meses antes de él fallecer, pues pudimos hacer un sancocho. Y entonces ya yo había creado el cuento. Y allí, pues usted va a ver cómo ella tiene esos diálogos con su papá. Y como mencionó Elisa, yo soy también educadora de vocación, por tanto he creado actividades para cada cuento. Y en este yo les digo a maestros, padres, tíos, los que estén encargados de los niños, que pueden preparar una receta con los niños o cualquier, no tiene que ser necesariamente el sancocho, puede ser otro. Y entonces lo estás estimulando a que ellos compartan con familias, que hablen, desarrollen destreza de comunicación. Pero a la vez también he tenido adultos que simplemente lo están comprando porque quieren acordarse de esos días cuando compartían, quizás no necesariamente con los padres, sino con sus abuelos, con amistades, con otras familiares o conocidos. Y quizás la cocina era ese lugar de encuentro. Así que parece que ese cuento para mí es tan importante y tan emotivo. Ese es el primero que te vas a encontrar en este libro. El próximo cuento se titula ¿Por qué tenemos huracanes en Puerto Rico? ¿Por qué tenemos huracanes en Puerto Rico? Y como he dicho, nosotros tuvimos hace poco el huracán Fiona, así que no lo estábamos llevando como tal a las escuelas, estábamos utilizando otro para despejar su mente. Pero igualmente usted como madre o educadora, el rol que tenga, o para usted mismo sabe si quiere leerlo o no, a algunas personas incluso le hace bien leer sobre lo que se acaba de vivir, que en este caso fue presencial un huracán. Pero como mencioné al principio, si usted sabe que le puede afectar, pues también lo deja para luego. Así que ese cuento lo que explica es, tiene los personajes que están todos, fueron nombrados según huracanes que hemos tenido en Puerto Rico. Desde San Felipe, San Ciprián, luego Hugo, todos esos huracanes, y es para compartir la parte histórica también de nuestro país. Y unido con la fantasía, pues se le explica de manera sencilla a los niños, o un adulto que quiera verlo de otra manera para relajarse, porque es que la isla ha sido azotada por tantos huracanes. Muy interesante. Y las actividades, gracias, sí. Te digo, los adultos, los están utilizando desde bebés bien pequeñitos hasta adultos. Como adultos se puede también disfrutar estos cuentos. Porque con esto yo les preparo a ellos, les pido a los estudiantes que preparen un kit de qué necesitarían si tienen un huracán. Así que ellos se unen en su grupo para, puede ser, dibujarlos o crearlos como manualidades. Que yo sé que a Lisa le encantan las manualidades. Y entonces, pues este cuento se presta para eso. Y entonces están preparados para el futuro la llegada de un huracán. El Emergency Kit Checklist. Esa es la actividad. Luego tenemos la hamaca de Caguana. Caguana es Hammock. Que allí explica cómo es que se inventó la hamaca. Y a los estudiantes les encanta esta parte porque yo les pregunto cuántos tienen una hamaca en su casa. Y pues dependiendo, ¿verdad? La ubicación, aunque yo digo que en Puerto Rico todo el mundo debería tener una hamaca, pero principalmente los que están en los pueblos de la cordillera central o la montaña, pues rápidamente me dicen. Ya en estos momentos yo no tengo, pero me encantaría volver a tener una hamaca. Y la actividad que yo realizo es que puedan crear una propia o un invento que ellos puedan modificar y venderlo y explicarnos el precio. Y es para ese tema sobre inventar. Así que ese es el de la hamaca. El otro es porque los puertorriqueños gritan cuando hablan. Why do Puerto Ricans yell when they speak? Y aquí comienzo preguntando que cuántos les dicen baja la voz, estás hablando duro, y o le hacen así. Todos, ¿verdad? La mayoría. La mayoría no sucede eso. Y nosotros juramos que estamos hablando porque esa es nuestra manera. Es nuestro tono de voz y no es que estemos gritando según nosotros. Pero me encanta también este cuento porque ellos están vivos, ellos se crían con el abuelito. Yo fui criada por mis abuelos y también le pregunto a los estudiantes que cuántos están siendo criados por abuelos o si son adultos, que cuántos recuerdan sus experiencias, eventos con ellos. Y en este caso, pues una de las razones, no quiero el spoiler, pero es que el abuelito se está quedando solo, así que ellos tienen que comenzar a gritar. Y como les mencioné, yo me crié con mis abuelos, mi abuela todavía está viva, gracias a Dios, cumple 92 el otro viernes y pues obviamente no oye muy bien. Así que sí, y está como poco, todavía dice que podría seguir guiando. Pero el punto es que mi hija, que tiene cinco, ya yo le enseñé, mira, tú tienes que hablarle duro y ella se aprovecha ahora a hablar gritando todo el día. Y pues este cuento nos ayuda, nos explica por qué es que eso sucede. Luego tenemos el de cómo Chango consiguió su nombre, How Chango got his name, que es el pajarito negro que todo el mundo dice que molesta, la mayoría de las personas no lo soportan. Y eso bendito, pero en este cuento él está teniendo unos diálogos y está compartiendo expresiones idiomáticas del país con los españoles precisamente y conocemos el lado divertido y la sabiduría del pájaro Chango. Y entre las actividades, yo les pido a los estudiantes que puedan crear pequeños diálogos utilizando expresiones idiomáticas, no necesariamente de Puerto Rico, pero también de Hispanoamérica, para que ellos puedan aprender de otras culturas. Y realmente se lo disfrutan porque viene en un momento dado, les digo, vamos a tratar de traducir esto. Y sabes que perdemos la esencia de traducir expresiones que pertenecen a un país específicamente. Y les digo, es una de mis cuentas. Bueno, me encantan todos, pero esa actividad de las expresiones a mí me fascina. Y como dije, adultos y niños, encantado. Entonces, el último cuento es, encuentran a Jacinto y a la vaca con vida, la leyenda de Jacinto, la continuación, ¿qué pasó después? ¿Qué sucede? Jacinto y his cow are found alive. Para esto, comienzo el diálogo preguntando que quién ha ido, a Isabela presencial, y a gritar, Jacinto, devuélveme la vaca. Y entonces, incluso en la página de Soñando en Dos Idiomas, que está en Facebook, que la pueden buscar, hay unos videos con mi hija que me hizo el dramita gritando allí mismo en el pozo, Jacinto, y tú ves como el agua se revuelca. Y en este cuento, continuamos la leyenda y le pido a los estudiantes que hagan su propia versión de esta leyenda y que busquen otras que tengamos en la isla. Así como pueden ver, este libro está lleno de anécdotas y experiencias culturales que has vivido cuando es tu niña, en tu infancia, y que sería un excelente regalo para algún niño o como dije, también para un adulto, especialmente ahora que estamos en Navidades. Y lo más que la gente me ha agradecido es que lo haya realizado en ambos idiomas, inglés y español, porque tenemos mucho vela, lo que llamamos la diáspora, los que tienen que irse a Estados Unidos, que los padres me escriben, yo deseo que continúe adquiriendo conocimientos sobre Puerto Rico, pero que también aprenda ambos idiomas. así que aquí lo tienes y lo puedes conseguir en casi todas las librerías de la isla, están en librería mágica, Biblioservices, en el Candil, en Ponce, en Book Recons, Casa Norberto, The Bookmark, El Rincón del Lector, no es que tenga buena memoria, lo tengo aquí, lo tengo proyectado, porque no se asusten. Te iba a decir yo. Chacho, me imagino, eso es lo menos, después de todo lo que uno hace ahora, el Rush, también en la casita Books and Gives, Serendipia, Endomaker, 187, Laberinto, Tazas y Portadas, Tango Almiguero, que yo soy de Cabo Rojo, estoy del área oeste como Elisa, Leo Leo, Laberinto, Quincaya, Libreria Norte, y a través de mí me pueden contactar Inés Arroyo Facebook o el libro, tiene Facebook en dos idiomas, Editorial Facebook, así que estamos por todos lados, tratamos, ¿verdad? Y de verdad, nuevamente les agradezco muchísimo su atención y a sus órdenes para cualquier actividad de talleres o cuentos, lecturas, niños, adultos, así que ahora para escuchar a los demás autores, muchas gracias Elisa. Gracias Inés, muchas gracias por esa presentación, ese libro es maravilloso, tienen que adquirirlo, miren, miren, doy fe, hay que adquirir el libro de Inés, ok, gracias Inés. Bueno, pues ahora seguimos con la lista de autores, tengo a Jenny Segarra, a Jenny Segarra es poeta, declamadora y es actriz, fue actriz del cortometraje Lily the Brave, de la novela juvenil, que se llevó a ABC5, es una gran amiga, tiene unos programas de poesía, que participa a través de Whatsapp, que se llama Teopoesía, y sus poemas se han escuchado, ¿verdad?, en diferentes grupos de diferentes países, así que, sin más preámbulo, les presento a Jenny García, que también es la tesorera de la Unión Hispano-Mundial de Escritores, adelante Jenny. Muy buenas noches, es posible que a tres minutos se me caiga un poquito el internet, porque estoy en un bosque, se llama Bosque Verde, deben estar escuchando los poquíes, muy agradecida con el doctor Pablo Crespo, modelo del programa virtual Coloquio del Instituto de Cultura de Puerto Rico, y a la Unión Hispano-Mundial de Escritores, de la cual formo parte como tesorera, y que dirige aquí en Puerto Rico la poeta y escritora Elisa Ramírez, quien me ha invitado esta noche. Mi nombre, como les dije antes, o les dijo Elisa, es Jenny Segarra Olivencia. Desde muy niña practico el arte de la declamación. Con poesía acurruqué mis cuatro hijos, porque no sé cantar, así que como sé declamar con poesía los acurruqué. Una de las actividades que más me gusta participar es la de micrófono abierto en las plazas públicas de Puerto Rico. Esta es una actividad hermosa que me condujo y me conduce a diferentes presentaciones del libro. Hace maestra de ceremonia en varias actividades en los pueblos. También he participado en varios cortometrajes en Puerto Rico y en obra de teatro y la poesía me llevó a crear el grupo Teopoesía, un grupo creado en el Whatsapp. Lo creé precisamente en el tiempo de pandemia. Lo creé como un taller de aprendizaje y de enseñanza del arte de declamar. Hoy día lleva un año con nueve meses activos cada miércoles. Una hora cada miércoles. Conversamos, tenemos poesía, tenemos tertulia y muchos escritores se han unido al programa y es todos los poetas y escritores que estamos allí declamamos poemas de ese escritor. O sea, es como una premiación. tenemos ese escritor invitado y en esa parte ha gustado mucho lo llamamos Remanso de Paz. Allí soltamos el miedo escénico pues lógicamente no nos estamos viendo pero soltamos el miedo escénico y eso nos conduce a que podemos ir entonces a las plazas públicas a expresarnos luego que ya hemos perdido ese miedo escénico. este grupo está compuesto por puertorriqueños y poetas de otros países como España, Perú, Cuba y Argentina. Esta noche yo tengo para ustedes varios de los poemas de mi autoría, tres de ellos, uno dedicado al amor, uno dedicado a mi mascota y el otro pues ya veremos. Vamos a escuchar el primero que se titula La culpa es del cerrajero. La historia o la leyenda de los candados de amor. La conocen las parejas, son símbolos del amor. La culpa es del cerrajero que quiso sellar mi amor y lo puso junto al tuyo más la llave la tiró. Un amor entrelazado inquebrantable ha de ser. La energía se acumula, nada lo puede romper. Al puente llevaron él desde el cerrajero que la llave la tiró. Ahora seguimos con el el poema A mi mascota y se llama Él y yo. Por años nos amamos, te lo puedo asegurar, con ese amor puro y santo que una vez solo se da. Amó tanto a mis hijos que a ellos siempre sirvió, fiel como no hay ninguno y sus sueños vigiló. Cuando todos se casaron conmigo solo quedó, éramos inseparables pues solo era Él y yo. El tiempo no pasa en vano y el arco iris cruzó. Con sus pequeñas patitas un día me dijo adiós. Fueron diecinueve años los que a mi lado vivió. Sin duda fue entre él y yo. Este poema que les voy a decir ahora es parte de una antología en Indonesia y se titula Silencio. Fue traducido al idioma italiano, pero esta vez lo van a escuchar en español. Silencio. Que no te guste el silencio, analízalo lo mejor. En silencio has llorado alguna desilusión. En silencio te recuperas luego de una traición. Es el silencio el que sabiamente te devuelve la razón. En silencio escuchas todo lo que de otra forma no. el sonido de las aves del viento y la razón. Ese sonido inaudible que alegra tu corazón. El silencio es sanador. Rejuvenece, vivifica, restaura y grita aquí estoy yo. Muchas gracias. Gracias por escucharme, gracias por compartir y me alegro conocerlos a todos. Gracias Jenny, gracias por ese poema tan hermoso. Como siempre una maestra en la declamación. Me quito el sombrero. Gracias. Bueno, ahora continuamos con la presentación de miembros de la Unión Hispano-Mundial de Escritores y ahora vamos a presentar a Nelly Ramos. Le quiero leer una breve biografía que dice así. Nelly Ramos Vázquez natural y vecina de Hormigueros Puerto Rico. Posee un bachillerato en biología del recinto universitario de Mayagüez. Maestría de administración de empresas y recursos humanos de University of Phoenix. Ha trabajado como supervisora de laboratorios de salud y seguridad industrial en la industria farmacéutica. Trabajó como docente en la Universidad Ana G. Méndez y en la fase de orientadora en la Universidad de Phoenix. Hace trabajo freelance, perdónenme, y editora y crítica literaria. Bienvenida, Nelly. Muchas gracias, Elisa. Es para mí un honor estar aquí. El micrófono es todo tuyo. ¿Me escuchas? Yo creo que tienen problemitas con el internet. Jenny, ¿me escuchan? Yo te escucho. Perfecto, pues. Te escuchamos, Elisa. Las escuchamos. Te escuchamos, Anely. Bien. Decía que primero que todo, bienvenidos al Bosque Verde. Aquí estoy a la orden en un hormiguero. Es para mí un honor pertenecer a la Unión Hispano Mundial de Escritores y doble honor estar en un programa de mi Instituto de Cultura puertorriqueña. Elisa. Elizabeth, perdón, ya Elisa hizo su presentación de mi trasfondo geográfico y quiero ahora entonces leer dos poemas y la introducción a un libro que aún está en manuscrito. Comienzo con un poema escrito para mi mascota. Se llama Sueños de Perro. Sueña, sueños de perro, mi perro viejo. Sueña que está dormido junto a mi lecho donde por tantas noches veló mi sueño. Hoy que duerme tranquilo su postre sueño siente que le acaricio en mi pensamiento. Ayer se fue tranquilo por el sendero y se quedó dormido, quieto, muy quieto. En las noches de luna me trae el viento tu ladrido anunciando que estás contento. Me asomo a la ventana a ver si te veo más solo te percibo en mi pensamiento. Este poema lo escribí el año pasado ante la reciente pérdida de mi perro Tiger Eye. El segundo poema fue escrito en el 1975. Fue de las primeras obras que escribí. Está inédito hasta hoy. Se titula Rebeldía. Rebeldía de ser rebelde Corazón que late Alma que se agita Céfiro que escapa en rápida huida Rebeldía de ser rebelde La mente pensante y aquel cuerpo erguido que no se somete Corazón que late con amor al diente Amor a la patria Amor a la gente Alma que se agita que dormido puede que rompe cadenas con ira consciente Céfiro que escapa del rigor del yugo del látigo odioso del mandato injusto En rápida huida se escapa rebelde la razón del hombre que despierta y siente Lo próximo que voy a leer es Prosa es la introducción a una novela de título Los cuentos de mi tía y dice así Había una vez y dos son tres y era sé que se era Así comenzaba Titi Tomasa mis cuentos de niña Luego aprendí Nunca supe cómo lo aprendió ella que nunca fue a la escuela Que los cuentos de los libros comenzaban de igual manera Pero había una gran diferencia Los cuentos de los libros estaban escritos sobre páginas que pasábamos y repasábamos Pero el cuento era el mismo siempre La maestra se empeñaba en desentrañar los misterios del cuento a la luz de sus conocimientos pero no daba margen a la imaginación Los cuentos de Tomasa tenían el sabor del campo Cuando me los contaba me podía imaginar a los personajes en el ambiente que yo conocía El batey el sello de las copuizas la piedra en el camino real Me gustaba mucho el cuento de Nunca acabar Había una vez y dos son tres un gato que tenía las patas de trapo y el rago al revés ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Muchas gracias Me encantó Me encantó Gracias por tu presentación Gracias por tu presentación siempre es un placer escucharte declamar poesía Gracias Nos tienes que invitar al bosque verde Tengo que ir al bosque verde Hay una invitación abierta para una tarde de poesía Gracias Con vino Ah vino No puede faltar el vino Esa es la musa mayor Nelly gracias Un abrazo y un beso a las dos Las quiero mucho Ustedes son fabulosas Aquí estamos Bueno Ahora vamos a continuar con la presentación de los otros integrantes de la Unión Hispano-Mundial de Escritores Y en este momento voy a presentar a Vanessa Soto Ella es poeta estudió en el recinto universitario de Mayagüez y da clases en un colegio privado ¿Verdad? del área oeste Así que Vanessa Soto si te encuentras por allí Queremos escucharte Estoy por aquí presente Mirad allí ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias por esta invitación Me siento honrada de estar entre poetas entre escritores para mí es de verdad es un honor Disfruto la poesía Disfruto la lectura Disfruto lo verde Disfruto el azul y agradezco la invitación de la Unión Hispano-Mundial de Escritores la invitación de Elisa Yo en esto Yo en esto me considero todavía una chica ¿Verdad? Ya tengo 56 años pero en esto de de escribir pues me considero ¿Verdad? Todavía en en mis inicios con planes ¿Verdad? De publicar en algún momento y pues en esta noche les quiero compartir alguna de mis letras que estoy ya ¿Verdad? poniéndolas juntitas y todavía la mayoría de ellas no tiene títulos pero estamos en ese proceso de de disfrutar esto de escribir y disfrutar esto de de estar entre gente que ama las letras así que en esta noche pues quiero compartirle dos dos letras que escribí dos grupitos ¿Verdad? dos dos expresiones ¿Verdad? de 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 esto que en este tiempo de pandemia ha florecido así que le comparto esta primera y se quedaron dormidos los sueños en el regazo de tu voz sentires vestidos de añil y sal puño y papel sonrisas que fueron luz gorjeo que bailó en silencio polvareda tiniebla en estampida te escuché hiciste espacio de vida y descanso mientras dura la espera iré a tu encuentro me llamas me esperas imponente amarillo beso de luz me quedaré fundida en ti eterno abrazo y el segundo que quiero compartir con ustedes dice así azotaba el vendaval rumeaba promesas ondulante caminar pero sin detenerme se hizo lento cálido toque crisálida de gracia plata y bronce redención y justicia ya tengo alas torcido lino azul torcido lino azul y púrpura salpicadas de cielo sonido de cuerno y olores de un vuelo nuevo agitando las alas con 50 de tempo será fecunda mi voz y mi cadencia más allá de lo que fui mariposa en jubileo gracias por esta oportunidad de estar con ustedes y de escucharme en esta noche gracias gracias vanessa siempre un placer escuchar tus poemas son hermosos 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 definitivamente estaremos pendientes a tu publicación claro que sí gracias gracias bueno pues seguimos entonces con otra persona aquí muy especial que quiero mucho y ella se llama Ligia Arce Rivera quiero leer una breve semblanza para luego presentar su trabajo Ligia Arce es nacida en San Germán Puerto Rico estudió en el colegio San José luego cursó estudios avanzados en el colegio de Mayagüez hoy recinto universitario de Mayagüez culminó con honores su bachiller en artes en las especialidades de ciencias sociales historia y psicología escribió y publicó el libro guía para la búsqueda de empleo y cómo preparar un resumen también un resumen ganador discúlpeme también el manual para el mismo libro contribuye como voluntaria en el consejo asesor de esperanza para la vejez de San Germán y es miembro activo del club colinas de Santa Marta ella es mi amiga también poeta escritora y pronto autora la licenciada Ligia Arce Ligia te encuentras por allí no te encuentras aquí Ligia pues vamos el micrófono el micrófono exacto lo vamos a ver hola me escuchas ahora buenas noches a todos es un honor participar esta noche en esta actividad que yo sé que tú has preparado con tanta ilusión además de eso que dijiste pues soy San Germán de pura cepa y aprendí de poesía desde niña al escuchar y leer los poemas de mi abuelito fallecido Félix Arcel Hugo de quien se publicaron varios libros y algunos premiados por el instituto de cultura no me puedo equiparar con mi abuelito pero desde niña pues participé en actividades escolares y sobre todo en oratoria de la que siempre pues me destaque y entonces en esta época de mi vida y después de la pandemia sentía adentro de mí muchos sentimientos que querían aflorar sacarlos afuera decirlos comunicarlos al principio no con la intención de que nadie los leyera así que los escribía y a veces se olvidaron y ni los escribí realmente pero un buen día después que conozco a esta famosa poetisa Elisa yo dije yo creo que yo puedo también y de momento empiezan a florar pensamientos palabras y escucho todo lo que está pasando a mi alrededor en mi país en el mundo de las necesidades humanas ya que como dijiste pues yo trabajé como consejera profesional muchísimos años y sigo ofreciendo talleres de calidad de vida así que pues decidí ponerlos en letra y en papel y entonces pronto también con tu ayuda Elisa y con tu entusiasmo contagioso pues saldrá mi libro de poesías que se titulará vivencias y así mismo van a ser son vivencias de cada uno de nosotros que yo espero que cada uno que lo pueda leer en algún momento se encuentre un pedacito de un recuerdo o de algo que le llama la atención no voy a leer ningún poema de vivencias hoy voy a leer otros que escribí después de vivencias porque como que la musa se ha seguido por allí no pretendo ser una poetisa llena de todas esas versos y rimas contadas y precisas realmente son los poemas que salieron de mi corazón y de mi recuerdo así que te voy a leer les voy a compartir tres y este primero es de recuerdos de mi niñez y como se acerca la navidad pues creo que le podrá recordar a usted se llama se canta señora se canta desde lejos se escuchaban sus alegres voces y el repicar de guitarras cuiro y maracas y también palitos sonar la pequeña niña con gran emoción los esperaba aquellos que traían sueños y deseos que vienen a visitar se canta señora se canta llegaron los reyes a este hogar humilde sencillo sombrero en mano de los amigos de mi tierra y diferentes su promesa y a disfrutar su promesa cantando perdón es que casi no veo sigo aquí encendidas las velas que alumbraran su faz repartían su bendición los ojos de mi niña reflejaban la ilusión sus manitas aplaudían unidas al festejo de canciones con sus con sus vibrantes notas que al cielo debían llegar se canta señora se canta la promesa está recibida bendito sea este hogar aún viven los reyes de mi corazón perdona si no lo leo completo por la luz voy a tratar de ver la otra gracias por se canta la otra se llama sanar sanar la violencia la violencia me asusta palabras y acciones hieren mi ser he guardado silencio más reflexiono y actúo ya no más mi vida solo una debo proteger sanar el alma herida la lección aprendida valiente guerrera que solo buscas la paz escucho una voz que reclama tu fuerza viene de adentro se rompen los mitos vencer el miedo acompañarte mujer es mi misión la última que voy a declamar esta noche se llama amistad en la vida los amigos vienen y van unos traen alegría otros traen paz inolvidables aquellos que la infancia nos recuerda y siempre son los nuevos amigos son semillas para cultivar se siembra con la esperanza en el baile de la vida de edad cualquiera nos encontré traen música nueva atentos a la vida te inspiran y sorprenden dispersando soledades yo también esta amiga quiero ser celebrando encuentros que regocijen el espíritu brindando sonrisas que iluminen tu faz esto es amistad muchas gracias gracias Ligia por leernos esos hermosos poemas para nosotros es un amor tenerte con nosotros aquí en la Unión Hispano Mundial de Escritores gracias por estar con nosotros y compartirnos tus hermosas letras gracias que tengan buenas noches todos y felicísima navidad y bendiciones igual para ti igual para ustedes gracias bueno seguimos aquí presentando dos autoras maravillosas y tengo de presentarles a Ale Wall le voy a leer brevemente una biografía para luego entonces presentar a la autora Ale Wall nacida en la isla del canto Puerto Rico nació en el pueblo de Mayagüez se crió en el pueblo de Lajas así es que con pueblana mía cursó estudios universitarios en la universidad de Sagrado Corazón en Santurce donde obtuvo un bachillerato en comunicaciones actualmente trabaja en un medio de publicidad online es amante del vino café poesía su perro y sus gatos ella tiene tres libros publicados uno se llama Encuerándome novela erótica Relájate mía mija un libro sobre relatos cotidianos que nos pasan a las mujeres y la super B que es una comedia erótica sobre una super héroe con poderes provocativos y caóticos Ale Wall te encuentras aquí con nosotros esta noche que bella bienvenida gracias 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 por invitarme bueno Ale que nos que nos que nos cuál es tu propuesta literaria diferente eh refrescante innovadora inusual cuéntanos un poquito más pues mira como dijiste mi nombre es Ale Wall soy de la Javiva ahora en San Juan eh tengo tres libros mi primer libro se titula Encuerándome que es una novela erótica y de fantasía voy a leerle un poquito la sinopsis que hice de los tres libros eh Encuerándome es una novela erótica y de fantasía que te transportará a la vida de Micaela Micaela es una mujer sin inhibiciones que en su afán de ser libre vive historias llenas de aventuras de mayas y de sexo ajacana que es de donde ya vive ¿verdad? llega un nuevo gobierno que está compuesto por los de arriba que son hombres que solo desean que las mujeres solo sirvan para estar en la casa eh para casarse y tener hijos pero Micaela es una mujer libre que le gusta hacer lo que desee sin tener presiones le gusta divertirse con quien sea y al escapar de ese nuevo gobierno pues va a vivir unas aventuras ¿verdad? unas experiencias llenas de erotismo y magia porque pues aparte de que erótica tiene fantasía tiene sireno la acompañan un perrito un gatito que también es cómico también así que tiene de todo un poco mi segundo libro se titula Relájate mija este no es erótico este es un libro este es de humor ¿verdad? le voy a leer un poquito la contraportada para que entienda más o menos de que es un libro de relatos son diez relatos y dice así muchas veces amigos y conocidos nos dijeron el famoso Relájate mija ante eventos que a mi entender y entender de otras personas eran catastróficos y que activaban nuestra supuesta locura ellos balbuceaban esa frase creyendo que nuestra vida se resolvería mágicamente cada vez que uno dice el Relájate mija pero tenía razón porque no sé cómo al escuchar estas palabras uno más o menos se sentía un poquito más relajado el Relájate mija es un libro de cuentos de relatos con historias de situaciones cotidianas que nos pasan en nuestro diario de vivir y que nos hacen sentir vulnerables y ansiosas están narradas por objetos como tal ahí está la fantasía por ejemplo las mujeres que llegamos a los 40 que pasamos a los 40 y que no tenemos hijos y que nos llaman las jamonas y nos llenamos de gatitos pues quien narra la historia es el gatito de esa mujer que está soltera y que está triste porque pues está sola y no tiene hijos las personas que somos escritoras que tenemos un bloqueo porque no porque estamos pensando en en el novio o en la pareja lo que sea pues el bolígrafo es quien narra la historia de esa mujer que tiene ese bloqueo y que está triste las mujeres que que tienen nietos ¿verdad? que ya quieren disfrutar de su de su jubilación quieren estar tranquila y la nieta le suelta a los nietos y ella está histérica pues quien narra la historia es la mecedora de pues de cómo darle ese poquito de jamasquedo para que se relaje y pueda tener una vida un poquito más tranquila y de una manera ¿verdad? con situaciones cómicas este con mucho respeto ¿verdad? con las cuestiones de las ansiedades pero pues narradas por Ojero y mi tercer libro es una comedia erótica que se llama La Super B lo voy a leer la la contraportada del libro Super B es un libro sobre las aventuras de una superhéroe se llama La Super B con poderes especiales ella es una mujer dramática es el centro de atención donde quiera que se para tiene unos poderes que son bien repetitivos que son su cualidad sobrehumana es un libro con un formato diferente es un libro al revés está hecho para que se lea de una manera al revés del día al uno y cuenta esta historia de esta superhéroe que va por diferentes partes del mundo a rescatar a las personas de una manera cómica una mujer histriónica que se cree la mejor del mundo y pues tiene unos poderes especiales como casi todos los superhéroes que son inmortales tienen magia etcétera y pues su vida es caótica y extrema sí es una comedia erótica que es mayormente el género que más trabajo tanto en libros como también me gusta escribir poesía pero todavía no he tirado un libro de poesía así que nada esos son mis tres libros de mi propuesta literaria que estoy trabajando y que quiero seguir trabajando excelente Ale y donde podemos conseguir tus libros donde los compramos a ver pues mira mis libros están no voy a pecar están en casi todas las libros de Puerto Rico porque siempre se me olvida alguna y no quiero como que quedar mal pero están en la mayoría de las libros en Puerto Rico en Estados Unidos también están en Amazon y en Entre Páginas y cualquier duda que tengan de dónde conseguirlo me pueden contactar a mi Facebook o Instagram al igual que allí está abajo autora y los puedo entonces dirigir a alguna librería o también pues puedo enviar también este libro porque hago envío también excelente gracias Ale un abrazo gracias gracias por ser parte de la Unión Hispano Mundial de Escribidores gracias a ti quedaremos pronto claro que sí gracias gracias bueno pues continuamos con la presentación de autores tengo la última autora de esta noche una gran amiga mía ella se llama Marlene Rivera les voy a leer brevemente su reseña para luego presentarla y dice así Marlene Rivera Navedo nació en San Dulce Puerto Rico estudió pedagogía en la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Interamericana en el año 2009 completó una maestría en currículum de Indian University es maestra y poeta ha participado en los festivales de puerto puertorriqueño ferias virtuales del libro en Perú España Italia y Reino Unido actualmente pertenece a IPEI y el PN Puerto Rico International además de ser miembro de la Unión Hispano Mundial de Escritores Marlene Rivera te encuentras por allí hola aquí me encuentro saludos a todos a todas un inmenso placer estar en esta noche con este coloqueo gracias Elisa tú sabes que cuando me contactes estoy presente es verdad que estoy un poquito agotada porque terminé de maestra de ceremonias de una actividad que tenía en la escuela pero aquí estamos y como bien dijo Elisa soy maestra por casi 30 años o más de 30 años y tuve la oportunidad para el 2019 de la editorial Raíces que preside Mayra Leticia Pispadua de publicar dos poemarios porque soy escritora pero me inclino más por la poesía me llega de momento la musa y pues escribo como yo le digo a todas las personas escribo con el alma y cualquier evento que impacte mi vida la naturaleza un familiar o alguien muy allegado pues yo escribo me salen los versos y las rimas no estoy con la métrica como tal porque si me pongo como la maestra o educadora que soy pues nos iríamos a una clase de gramática tengo hasta ahora hasta el día de hoy cinco libros publicados los primeros dos con la editorial Raíces Yo Naturaleza este es mi bebé porque fue el primero de aquí les quiero leer una poesía que tuve que cuando tomé unos talleres en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón con unas excelentes profesoras había que hacer un trabajo final para completar el taller y yo me inspire bueno me gusta la poesía aquí más o menos como de Julia de Burgos y dice así si estoy un poco afónica pues que ya les dije estaba de maestra de ceremonias dice así de hecho mi hija es la que ilustra mis libros y ya Elisa tiene conocimiento de ello ella es mi artista gráfico dice así yo naturaleza yo soy vida semejante a la naturaleza mujer alegre que cautiva con madurez y pureza como la esperanza verde como el sol siempre radiante siempre viva siempre alegre en mi adultez deslumbrante la exuberante floresta de colores muy brillantes renueva en mí cada día una energía vibrante el maravilloso cielo con todo su esplendor inmenso azul y sereno nos regala su color naturaleza madre naturaleza hija que mucho nos parecemos somos amor somos vida lo primero cuando como les dije por lo menos en mi caso personal yo soy muy sensible y yo tiendo como la esponja absorbo mucho y pues Puerto Rico lamentablemente desde el 2017 está pasando como que por muchas situaciones de la naturaleza y para el 2020 nos estremece este terremoto a ver elisa que pues lamentablemente aunque cubrió toda la isla impactó más el área sud huánica y yo mientras estaba en el área norte y escuchaba los relatos en la radio a través de las redes sociales literalmente o en lenguaje figurado vamos a decirlo así me veía las lágrimas al escuchar y perdonen porque es que me recuerdo como ayer y se me se me forma un taco o un nudo en la garganta de ver lo que estaban pasando los hermanos sureños y pues en ese momento empecé a escribir y este poemario cuando Puerto Rico se movió cada poema está inspirado en situaciones reales que ocurrieron en el área sur y quiero leerles este que tengo aquí es que son varios están por fecha que recuerdo muy bien Elisa y varias personas que me contactaban que me decían no quiero volver a mi casa tengo temor que se me vaya a derrumbar no puedo regresar a rescatar nada mis hijos perdieron los juguetes y ahí tuve la oportunidad de ir con la editorial y visitamos el pueblo sur y yo me prácticamente me 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 desgarro ver tantos hermanos durmiendo en los estadios en los patios en las casas de campaña escucharlos decir mira que ya es mi casa no puedo entrar fueron muchas situaciones y pues fue a medida que escuchaba escribía y este lo titulé el cielo mi techo y dice así durante la madrugada tuve que abandonar mi casa el piso se movía mucho solo temblaba y temblaba salimos con rapidez papi mami y mi hermano agarramos al perrito y en la calle oscura esperamos papá nos alumbraba con su linterna de mano y mamá nos abrazaba mientras nosotros lloramos poco a poco amaneciendo la tierra no está temblando caminamos varias calles nos quedamos asombrados lo que fuera nuestro hogar hoy estaba destrozado yo solo pude observar nuestros carros aplastados mamá no paraba de llorar papá con la mirada perdida al ver que nuestra casita ahora estaba destruida junto con varios vecinos caminamos hasta un parque pernoctamos todo el día por los temblores constantes llegó la noche y a oscuras nos acostamos en el suelo sueño el cansancio vencían teníamos mucho miedo desde ese siete de enero día que no olvidaré muchos perdimos las casas pero jamás nuestra fe hoy tengo un nuevo hogar al que llamamos refugio a Dios doy las gracias porque comparto con muchos y ese poema lo escribí el veinte de enero del dos mil veinte hermoso bello bello luego de de hacer esos dos poemarios decidí escribir un cuento en la escuela me conocen como maestra libélula porque a mí me gusta mucho ese insecto me identifico mucho con el significado de la libélula a raíz de una película que vi de Dragonfly este cuento está en inglés y en español y se titula Etevi la libélula Etevi es mi nombre Yvette al revés y es un cuento que trata sobre la autoestima cuando a veces este animalito está buscando cuál es su rol en el ecosistema y se encuentra con varios insectos y siente rechazo la burla yo fui victima del acoso ahora le hice bullying cuando estaba en la escuela porque yo era bien delgadita y para ese tiempo pues tal vez no se buscó la ayuda que se tenía que buscar yo no le decía nada a mi mamá por no hacerla sufrir y este cuento que lo hice casi con el corazón en la mano que está en inglés y en español como les dije ha gustado muchísimo a los estudiantes he tenido la oportunidad de ir a la biblioteca de Mayagüez gracias a Elisa a escuelas y colegios a presentarlo y los niños quedan impactados con la libélula y con la mariquita porque hay un personaje que le dice a ella lo importante que es en la vida y ahí ya se da cuenta de muchas cosas lo que nos ha pasado a nosotros a través de nuestros años desde niños porque como les dije soy maestra y a mí vienen situaciones claro no las voy a comentar y yo esponja al fin a veces me traigo todo eso a mi casa y mi mente revolotea y yo digo ¿cómo hago? claro se buscan las ayudas pertinentes pero hay muchas situaciones y a raíz de la pandemia de este encierro en el cual estuvimos se vivieron muchas cosas y escribí poemas durante el encierro y los leí a través del Facebook y para mí fue bien terrible como para todo el mundo porque esto fue mundial pero eso hizo acrecentar más en mí el escribir y me sensibilizó más como escritora y como mujer es el cuento el que tengo porque se está haciendo otro que ya está en camino y como le dije las ilustraciones que son de los insectos personificación las hizo mi hija el otro libro que tengo es un poema cuento la niña del turbante yo amo los turbantes y este cuento nació a raíz de una un congreso que yo asistí como maestra de afrodescendencia en la universidad de Puerto Rico donde pude aclarar muchas dudas con relación a la raza negra en Puerto Rico y en el mundo y uno pues peca a veces de ignorante y yo veía a estas mujeres morenas hermosas elegantes con esos turbantes y yo decía caramba yo quisiera ponerme eso en mi cabeza pero no sé cómo y seguí indagando en el congreso hasta que contacté a una de ellas me dio su tarjeta y me dijo vete a Cueva María de la Cruz en Loíza y ahí vas a saber muchas cosas y como maestra hice una excursión con mis estudiantes antes de la pandemia y llegué allí conocí muchísimo del pueblo de Loíza del turbanteo del baile de bomba y me enamoré de los turbantes y se me quedó eso latente en mi mente para el año pasado en la semana de la puertorriqueñidad en la escuela utilicé un turbante y bailé una bomba y ese mismo día llego a mi casa y empiezo a escribir y le digo a mi hija tengo esta idea revoloteándome en la mente esto es lo que hay ella y yo trabajamos en equipo ella lee lo que yo escribo y empieza a dibujar y yo le dije quiero llamarlo la niña del turbante y ella se llama Libertad y dice que es una niña que ama sus rizos y con su turbante se siente más hermosa que nunca este poema reconoce la herencia africana orgullo de nuestra cultura puertorriqueña y ella pues a medida que se va leyendo el poema se narra lo orgullosa que ella se siente de su cabello rizado ondulado y de ese el estigma o la connotación con la que crecimos porque yo lo digo y yo recuerdo y todavía como maestra tengo que lidiar con muchos estudiantes que tiende a a burlarse del cabello rizado o ondulado de las personas y pues tengo que hablarles y decirles que cada persona es única y diferente y aquí ella vive muy orgullosa de sus rizos y el turbante que ella utiliza es su corona y en el libro hay fotos donde yo aparezco utilizando turbantes que de hecho la primera vez que los utilicé para la escuela muchos se quedaron impactados compañeros de trabajo estudiantes y he tenido la la dicha y el honor de que mis niñas usan turbantes y yo les he dado como que esta proyección de que el turbante es elegancia es distinción tiene un significado especial pero eso sería tema para otro libro tenemos que defender nuestra raza nuestra cultura y yo pues la defiendo a capa y espada porque vivo orgullosa de mis raíces no las puedo negar y donde quiera que voy digo que soy puertorriqueña cuando mi hija hizo este dibujo que yo lo amo de todos ellos se fijan los colores la bandera cuando fuimos al pueblo de Loíza para el mes de julio y estamos adentrándonos vemos la bandera de Loíza del municipio y mi niña dice mi chica pero mami esos colores como que yo los he visto antes en algún libro en donde y cuando ella me dice mami si ese es el vestido de libertad y ella hizo el vestido de libertad con los colores de la bandera de Loíza y ella no es que no no conozca pero que jamás pensó y hubo una conexión y ella la llena de mucho orgullo el que los colores de la bandera ella los tenga en su vestimenta y este libro también ha gustado muchísimo siempre que que voy a a escuelas o a colegios a presentarlo tengo que llevo mis turbantes porque tengo turbantes que he tenido he podido comprar artesanos del pueblo de Loíza y de Río Grande son unos turbantes de un material especial que no se tienden a correr en la cabeza y se ajustan porque están hechos como con una seda tengo que hacerle turbantes a las niñas el diadema o el sobre todo el cabello y las niñas quedan enamoradas fascinadas otras compañeras colegas de Aguadilla de Trujillo Alto de Bayamón porque yo soy del área norte como dijo han conseguido los libros maestras y lo utilizan en la sala de clase y al final luego por lo menos mis lecturas yo trato de que los después que se lean que el estudiante haga una manualidad de que aprendió y que puede decir de lo que se leyó en ese momento y yo les digo colegas que para mí me llena de orgullo saber que me dicen mira maestra tengo tu libro tengo un grupo que lo tuve en tercer grado ahora está en cuarto y la mayoría tiene mis libros y ellos compiten a ver quién me compra más yo escribo porque me gusta me agrada y recientemente este es el último Elisa este está ya salido del horno como decimos es un libro de reflexiones y pensamientos es un libro un poco extraño pero es fácil de leer de la forma en que nació nació en el 2021 aprilis en el mes de abril todos estos pensamientos o reflexiones nacieron en el mes de abril están por fecha pero no están todos los días de abril ya lo han adquirido varias personas me han llamado me han texteado y me han dicho tú conoces mi vida yo te he contado algo que esté plasmado aquí y yo esto salió de aquí y aquí yo no hago plagio me dicen no, no, no tú me estabas espiando yo te conté algo todos estos pensamientos nacieron en el mes de abril surgieron de momento hay algunos días que tienen 10 y 15 pensamientos y hay días que no salía nada y por más que yo lo intentaba yo me iba por toda la casa buscando inspiración y no había forma y de momento estaba cocinando apagaba la estufa y me iba a escribir ya espérate que llegó y salió y dice así los humanos somos seres pensantes a través de los años han meditado o reflexionado para expresar ideas o sentimientos en este libro encontrarás palabras motivadoras desde el punto de vista de la autora para aportar felicidad tranquilidad y un poco de humor dejando a un lado el estrés y la ansiedad el libro la portada también surgió algo bien bien raro tuve la oportunidad este año de visitar España que era mi sueño de toda la vida y fui al museo del Prado y este dibujo nació de un cuadro que cuando yo entré yo me quedé y miré a mi hija y no dijimos nada cuando estuve de vuelta le dije ay Adriana a mí me gustó un cuadro que había del museo pero tú sabes que eso fue y le expliqué y me dijo y me dijo esto en cuestión de segundos y yo dije esta va a ser la portada es algo bien extraño ya le digo no es normal pero el libro tiene unos pensamientos yo les voy a leer los otros porque ya estamos por concluir concluir perdón y vamos a buscar aquí 6 de abril porque usted abre y dice espérate esto no es como el almanaque Bristol no 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 usted busca y dice pues déjame ver que me salió de abril me salieron muy bueno surgieron muchos pensamientos y dicen algunos de ellos si cada día tomamos miles de decisiones al menos una debe ser la correcta una piedra en tu camino de que por el lado en las redes sociales cientos de contactos amigos solo los necesarios y así sigue por el estilo y ya les digo que hay personas que me han llamado me han textado y me han dicho este lindo está es para jóvenes o adultos pero tengo tres niñas de cuarto grado que lo adquirieron y lo leyeron y me dijeron maestra el libro me encanta hay que uno a veces escribe por lo menos yo estoy escribiendo para niños pero ahora me estoy incluyendo un poco más para los adultos pero las niñas lo compraron y ya tengo una que me hizo la portada y me escribió pensamientos y yo maestra es que me gusta porque es fácil de leer y le digo tiene más de cien pensamientos no están todos los días del mes de abril pero es un libro fácil de de digerir en lenguaje figurado y si tienes estrés o ansiedad busca lee te ríes y dice más adelante vive gente y son buenos vecinos así que se los recomiendo ya está disponible en Amazon próximamente en casa Norberto los libros se consiguen conmigo con Marlene Rivera en la página Marlene y guión o rayita escritora la casita books en Aguadilla y próximamente también por las demás librerías pero es un libro ya le digo lo recomiendo lo amo muchísimo porque surgió los únicos que sabían de este libro eran mi hija y mi hermana Miriam Rivera porque el placer de la lectura ella me la inculcó desde niña y yo le vivo eternamente agradecida porque ella me fuera que me puso un libro en la mano y me dijo toma lee y ella tiene mis libros ella me apoya en todo como mis hermanas y pues nada les recomiendo el libro Elisa te lo voy a hacer llegar para que te digas poco y digas que es esto esta soy yo porque sé que se van a identificar con muchos de estos pensamientos o reflexiones y pues nada con esto los dejo ha sido un inmenso placer estar aquí esta noche entre tantas personas hermosas al instituto de cultura que para mí fue un sueño hecho realidad gracias Elisa por la invitación más que bendecida me siento esta vez que para mí es un inmenso placer compartir con tantas damas este caballero y pues que se repita este coloquio está espectacular gracias gracias Marlene para nosotros es un placer tenerte aquí con nosotros gracias por compartir todo este trabajo maravilloso que haces para la literatura puertorriqueña y para nuestra cultura así que para mí es un placer quiero decir que se conectaron que nos escucharon que se emocionaron al ver que tenemos literatura puertorriqueña verdad que promueve nuestra cultura que tenemos esos regalitos de navidad especiales para nuestros niños y para los adultos también así que los espero porque tenemos una segunda parte de la presentación de los miembros de la Unión Hispano Mundial de Estructores Pablo Crespo al doctor Pablo Crespo gracias por tenernos aquí esta noche para mí ha sido un honor estar aquí con todos ustedes el honor y el placer es mío de hecho tengo que decir ha sido una velada exquisita personalmente tenemos que hacer algo Elisa tenemos que organizar algo tus autoras excelentísimo me ha encantado no me ha importado que nos pasamos del tiempo eso es lo de menos vamos a ver si organizamos algo una velada poética para febrero tenemos la velada poética el 4 de febrero en el Teatro Sol en San Germán que creo que te había hablado anteriormente de eso lo había suspendido por el huracán y mil cosas que sucedieron pero ahora tiene fecha y tiene lugar así que esa misma velada la quiero llevar al Instituto de Cultura puertorriqueña así que sabes que te voy a molestar vamos a trabajarlo y quiero también aprovechar e indicarle a nuestro público auspicia a nuestras escritoras esta literatura está accesible en librerías en Amazon en distintos lugares visite sus páginas sé que algunas de ustedes ya las mencionaron visiten esas páginas apoyen a nuestras escritoras y nuestros escritores lo nuestro es lo primero nuevamente gracias nos veremos la semana que viene con otro grupo de autores gracias a nuestro público que siempre están allí presentes y nada hasta ahí quedamos buenas noches un abrazo para todos cuídense un abrazo para todos un abrazo para todos un abrazo para todos